No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Familia. Obligaste a Leila a casarse con él sabiendo cómo era. La señora Ferhunda está aquí. Quiere verlo. Fikret tenía razón en dejarte y en irse a Estambul. Fuiste infiel. Ella me chantajeó. Esta mujer me amenazó para que le dieras el trabajo. Un nuevo episodio de La Familia. Hoy, solo por Canal de Drama.